Y regresamos a la provincia de Vélez, en Santander, porque al lamentable estado de deterioro que presenta la sede antigua del Colegio Nacional Universitario de Vélez, que amenaza su estabilidad, se suma ahora el cierre definitivo del Colegio de las Hermanas Benlemitas, lo que deja en riesgo la continuidad académica de sus estudiantes. La comunidad educativa del municipio de Vélez, Santander, sufrió un nuevo revés al conocer la noticia del cierre definitivo del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, presentado por la comunidad de las Hermanas Benlemitas. Se hizo todo lo humanamente posible, pero simplemente a las hermanas no les interesó, no mostraron un gesto de solidaridad, no mostraron un gesto de servicio, fueron muy duras y hoy pues nos vemos aquí a portas de un cierre ya previamente notificado y nuestros niños en el limbo. El cierre de la institución con más de 60 años de trabajo educativo y formador de las juventudes veleñas obedece a las dificultades económicas que se presentan para sufragar los costos del funcionamiento. Bueno, como padre de familia y como exalumno de esta prestigiosa institución me duele la forma y la manera en como ellas tomaron la decisión abruptamente, porque fueron muchas las soluciones planteadas, fueron muchos los escenarios financieros que se dieron para que se diera viabilidad al colegio. Como padre de familia realmente me oferta muchísimo saber que mi hijo, que ya lleva varios años en este colegio y que ha tenido una formación desde el punto de vista académica, moral, de principios, de una manera tan abrupta, se vaya a cerrar. Él está en noveno, le queda décimo y once y en este momento pues realmente estamos como indecisos de saber dónde lo vamos a colocar. Más de 800 alumnos deberán buscar nuevo colegio para continuar sus clases el próximo año, pues según la determinación de la comunidad religiosa, el cierre definitivo se hará efectivo el próximo mes de diciembre.